El comandante vivió como ningún pasajero la terrible angustia de los ocho últimos minutos de vuelo hasta el impacto mortal. Patrick Sonderheimer, experimentado piloto, pide a Andreas Lubitsch que tome los mandos del avión porque necesita salir de la cabina, supuestamente al baño. La caja negra registra la voz del comandante. Y en ese momento el copiloto tuerce el destino de 150 personas, acciona el descenso y bloquea la puerta de la cabina. El comandante Sonderheimer pide primero a gritos que le deje entrar. Luego golpea la puerta. Y después dándose cuenta del descenso controlado del avión, intenta con un hacha derribar la puerta. Solo al final de la grabación se escuchan los gritos de los pasajeros. El comandante Sonderheimer estaba casado, tenía dos hijos y era un respetado piloto con 10 años de experiencia en Lufthansa. Gracias. 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 Gracias.